... Bienvenidos una vez más a Brotes de Ciencia. En esta nueva entrega tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Araceli Díaz Perales para hablar sobre alergias alimentarias. Así que vamos a empezar a presentar un poco a la invitada de hoy, la doctora Araceli Díaz Perales, como he comentado anteriormente, licenciada en Ciencias Biológicas, doctora por la Universidad Politécnica de Madrid. Pasó tres años de estancia postdoctoral en la Universidad de Oviedo, si no me equivoco. Actualmente es catedrática en la Universidad Politécnica de Madrid, donde imparte clases en el grado de Biotecnología, del cual también es coordinadora. En el día de hoy nos acompañan además Pablo Rodríguez y Diego Sánchez. Y ahora mismo les habla Eric Torres. Bueno, sí, voy a dar la oportunidad a Araceli si nos quiere contar algo, si le parece adecuada la presentación o no. Correcta. O quiere añadir algo más. No, no tengo nada que añadir. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Pues, si queréis, vamos a comenzar ya directamente con las preguntas, sin alargar mucho más las presentaciones, para comenzar con el tema que nos ocupa. En el día de hoy vamos a hablar sobre alergias alimentarias y tendremos también ocasión de tratar algunos temas interesantes relacionados con la inmunología, que es sobre lo que va a versar un poco esta serie de episodios. Así que, sin ánimo de alargar más las presentaciones, comenzamos. Bueno, antes de empezar a hablar directamente de este episodio, sobre alergias alimentarias, quizás, para poner un poco en situación a la audiencia, convendría empezar por definir un poco las características más relevantes, digamos, de las alergias. Como recordatorio, todos sabemos bien que alguien alérgico es alérgico a algo. Ese algo, vamos a comentar después un poco qué será. Estos son los antígenos que reciben el nombre de alérgenos y producen los típicos síntomas característicos de las personas alérgicas en esta situación en la que se encuentran con los síntomas característicos de congestión, en rinorrea, tos, lagrimeo, etc. Estos síntomas están causados por una reacción excesiva en nuestro sistema inmune, algo que en principio no debería ser un peligro real. Por determinadas causas, durante lo que llamamos sensibilización, el alérgeno induce una alta producción de inmunoglobulina E, que es específico para el antígeno en concreto, el alérgeno. Esta inmunoglobulina E también tiene otras funciones más allá de la alergia, por ejemplo en temas de parasitosis, pero no es lo que nos ocupa hoy en día. Esto es producido por unas células B, las células B que se diferencian para producir este tipo de anticuerpos y estas inmunoglobulinas se acaban uniéndose a unas células del sistema inmunitario que son los mastócitos especialmente y también los vasófilos que almacenan en su interior gránulos con sustancias que son las causantes una vez que se liberan de causar estos síntomas a los que me he referido anteriormente, como por ejemplo histamina, leucotrienos, por ejemplo, y otros mediadores lipídicos y diversas citocinas. Después de ese primer contacto, de esa primera sensibilización, al volver a exponernos de nuevo al alérgeno, estas células que tienen en su membrana esta inmunoglobulina E van a liberar el contenido de sus gránulos una vez que el alérgeno se une a dichas inmunoglobulinas y causan los síntomas característicos de la alergia. Esos síntomas que consiguen amargarnos las mañanas primas de la alergia. Pero no solo, no solo. Aquí la cosa puede complicarse bastante. Hay algunos casos donde no supone mayor riesgo, más que estos síntomas molestos, pero si, por ejemplo, la reacción alérgica afecta a varios órganos, puede producirse una bajada importante de la presión arterial y causar un choque anafiláctico y posiblemente la muerte. Sin embargo, a pesar de todo esto, hay muchos aspectos que no se conocen o no se saben bien acerca de la alergia. De hecho, podríamos decir que se conoce menos de lo que se desconoce. Un tipo concreto de la alergia que presenta una gran preocupación. Antes nos hemos referido al tema de la alergia al polen, pero también se encuentran las alergias alimentarias. Y, de hecho, en los últimos años se ha observado un aumento preocupante en este tipo de alergias, aunque los motivos no están de todo claros. De hecho, puede ocurrir el caso de que algo de lo que consumes a menudo, ya en época adulta, de repente, seas alérgico de un día para otro, lo cual es bastante curioso. Así que de hoy vamos a hablar de esto, de alergias alimentarias, porque nuestra invitada es experta en estos temas y podrá resolvernos un poco más aquellas dudas que también sirven para el día a día. No sé si quieres comentar algo con respecto a la introducción que he hecho. No, ha sido una introducción perfecta. No tengo más que decirlo. Vale, eso me deja más tranquilo, porque como yo no soy experto en esto... Muy bien, pues Pablo, no sé si tienes alguna pregunta para hacerle a Alí. Pues sí, yo, dada esta introducción, yo iba a preguntarte que, dado este aumento de casos de alergia alimentaria, tanto en Europa como en el mundo, ¿por qué se cree o qué hipótesis hay para este aumento que se está produciendo? A ver, no hay una sola causa, no se sabe. De hecho, ya sé que a los médicos no les gusta, pero yo considero a la alergia como una enfermedad inflamatoria, autoinmune, igual que las demás. Y en general, todas las enfermedades de corte autoinmune están aumentando. El ascenso está muy ligado con nuestra vida, nuestra clase de vida, pero no hay un motivo en concreto. Puede ser la contaminación, puede ser el exceso de compuestos que utilizamos para conservar los alimentos, puede ser los envases de plástico, puede ser directamente el consumo de antibióticos, excesivo de antibióticos, antiinflamatorios. No hay una única causa para justificarlo. Es una realidad. Cada vez, además, afecta más a niños que a adultos, lo cual sorprende. Cada vez hay más neonatos que nacen ya con alguna aversión, especialmente a leche y a huevos, que son las más frecuentes en esta edad. Y preocupa porque suelen ser o suele afectar a alimentos que son imprescindibles para el desarrollo de estos niños. No lo sabemos. O sea, no lo podemos decir. En eso estamos investigando. ¿Y qué es lo que se está haciendo al respecto para intentar frenar o a lo mejor contener este aumento en niños? Bueno, se está investigando, pero también las medidas de los pediatras es especialmente dirigida a la introducción de los alimentos en los niños. Se van introduciendo dependiendo del grado de alergenicidad y las necesidades nutricionales del bebé. Además de esto, es verdad que, por ejemplo, se está haciendo mucha campaña de información porque se relacionan mucho no solo las alergias alimentarias, sino en general cualquier tipo de alergia con un exceso en la higiene del bebé. Un exceso en lavarlo, en esterilizar absolutamente todo, lo cual frenaría el contacto con otros tipos de antígenos en un momento donde el cuerpo está aprendiendo a diferenciar lo propio de lo extraño. Aún así, todas estas medidas están siendo muy poco productivas y el problema está en que no sabemos cuál es el origen de toda esta exacerbación, esta respuesta no correcta. A lo mejor se ha podido ver, en base a alguna de esas hipótesis, corrigiéndola en cierto modo, ¿se ha podido ver alguna tendencia de confidencia? Se hace con… a ver, hay muchos estudios. En animales se han hecho, por ejemplo, comparar cuáles son animales que se han mantenido en condiciones completamente estériles, comparando cuál es el desarrollo de su sensibilización frente a otros animales en los cuales se han expuesto al ambiente. Y efectivamente, animales que no han tenido ningún contacto, que han estado en un ambiente completamente estéril, les afectan, desarrollan mucho más autoinmunidad y también alergias. También se sabe, por ejemplo, que en población que vive en granjas, por ejemplo, en población en Alemania se hace mucho esta comparación, la población que vive en granjas sufre menos asma y alergias alimentarias. Muy probablemente es porque están en contacto con un mayor número de bacterias, antígenos en general, microbiota, que los que vivimos en una población urbana, pero no se sabe, no se ha determinado qué población protege a quién. Y luego también lo que sí se ha descubierto es que cuanto más variada sea la alimentación, cuanto más se respete la microbiota, ¿vale? que está muy relacionada con el desarrollo de reacciones adversas. Ahora, un patrón que defina y que valga para todo el mundo no se tiene, porque depende mucho de los hábitos culturales, no es lo mismo el color de piel, una persona que tolee la leche, que no tolee la leche, o sea, hay muchísimos factores y ahí está la clave. Hay muchísimos factores que pueden determinar que tú te conviertas en alérgico o no. De todas maneras, en esos factores, digamos que es algo adaptativo y que va aprendiendo el organismo, pero en el caso de los neonatos, ¿cómo podría explicarse eso? Se lo transfiere la madre. Se sabe que a través de la placenta la madre puede darle, bueno, se puede atravesar anticuerpos. Es verdad que los anticuerpos que les transfiere es la IgG1, pero la IgG1 le antes a la IgE y también a través de la leche materna. Entonces, las intolerancias, perdón, las alergias alimentarias que se desarrollan antes del primer contacto, por ejemplo, la leche de vaca normalmente o a huevo, posiblemente sean porque la madre ya está previamente sensibilizada, aunque no tenga síntomas. Claro, porque como había comentado anteriormente, también se da el caso de que, por ejemplo, en una alergia alimentaria se desarrolle de manera súbita a una edad adulta ante algo a lo que ya habíamos estado acostumbrados a consumir durante muchos años. Sí, de hecho, esa es la clave. La clave en adultos es que todas las respuestas de corte inmunológico son el resultado de un aprendizaje durante muchos años. Y cuando digo muchos años, pueden ser 30, 40 años. Entonces, hay casos, por ejemplo, desarrollar alergia al huevo en personas mayores de 65 años. Esto hubo un aumento cuando empezó a generalizarse la vacuna de la gripe. Las primeras vacunas de la gripe se llevaban un coadyuvante que era la valvúmina y de repente a los dos o tres años empezaron a haber personas mayores de 65 años con alergia a huevo cuando ellos no tenían, con reacciones adversas. Y fue debido a esto. Sí, la alergia no tiene momento. No es algo que se desarrolle. No naces con ellas, lo tienes que aprender. Y cuando empiezas a sufrir los síntomas, puede ser que hayan pasado muchísimos años desde el primer contacto con ellos. Esa es la clave. Estaba este esquema que hablamos una vez, donde uno veía la predisposición genética y veía también, no sé cómo se dice... Los insultos o los ataques. Sí, los choques ambientales y cómo una vez alcanzado ese umbral, de repente había síntomas. Sí. Sí, no, no, esto es igual. Por eso considero la alergia como parte de una enfermedad autoinmune. Lo único que es verdad que los antígenos no son propios, sino que proceden o del alimento o del ambiente. Pero el patrón, según tu punto de vista... El mecanismo podría ser el mismo, sí. Claro, que de todas maneras ese umbral es indeterminado. Depende, es muy personal, claro. Igual que el patrón genético. Es decir, se sabe, por ejemplo, que en personas orientales hay una mutación muy frecuente en la filagrina. La filagrina es una proteína que está en la piel. Entonces, este alelo favorece la permeabilidad de la piel. Y entonces estas personas tienen mayor o una mayor proporción de dermatitis atópica. Y además están relacionadas con alergia alimentaria. O sea, es una relación directa. Entonces, ahí ya tienes un background genético. Pero también sabemos que, aunque no tengas ese background genético, ese fondo genético que favorece, si sufres una quemadura, quemadura solar, que te debilite la piel, si tienes una infección vírica que te favorezca una infección respiratoria. Es decir, que aunque no tengas un fondo genético, puedes desarrollar la alergia alimentaria. Es una tormenta perfecta. O sea, cuantos más factores tengas para padecer la alergia alimentaria, antes la vas a desarrollar. Pero no es necesario tenerlos todos. Claro. Muy bien. ¡Gracias por ver el video! Un laboratorio en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, en el CBGP. Y nos gustaría un poco que nos comentaras en qué estáis trabajando en vuestro laboratorio y qué resultados estáis consiguiendo. Bueno, mi laboratorio, Alice Lab, está dedicado básicamente a responder la pregunta de por qué una proteína normal de un alimento se puede inducir una respuesta alérgica. Esta es la pregunta grande. Entonces, para ello, actualmente estamos intentando averiguar qué pasa en la mucosa, en las barreras de entrada, en las barreras epiteliales, para que un alergeno, una proteína inocua, se convierta en un antígeno. Una respuesta, o sea, se ha detectado como una agresión. Para ello, llevamos a tres niveles, llevamos tres líneas de investigación. Una que es la más básica, que es la producción de proteína. Ahora mismo estamos poniendo a punto la producción de proteína en plantas porque es la única vía que permite a la Unión Europea producir proteínas que van a ser usadas para humanos, aunque tenemos otros sistemas para producir proteínas. La siguiente línea es probar estas proteínas mediante ensayos de in vitro y con líneas celulares. Hacemos una chip, es decir, hacemos mucosas en pequeño. Y lo último es probarlo con modelos de ratón, modelos de ratón con alergia alimentaria. Tratamos de entender por qué, si tú pones un alergeno en la piel, termina induciendo una respuesta sistémica, una bajada de temperatura, que es la anafilaxia. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, tenemos dos modelos. Un modelo de alergia, que es la alergia a melocotón. El alergeno principal del melocotón es una LTP, una proteína de la familia de las LTP, es PUP3, pero no es el alergeno el responsable de la inflamación, la inflamación necesaria antes de producir la reacción, la respuesta sistémica, sino que esta LTP, esta proteína, transporta un lípido. Un lípido que entre sus componentes está una proteína que se parece mucho a otra, perdona, una proteína no, una molécula que se parece mucho a una molécula humana, que es la esfingosina, que tiene como función el reclutamiento de células del sistema inmune. La hipótesis sería que cuando tienes una mucosa dañada, por ejemplo una piel en la cual le aplicas una crema depilatoria, que es nuestro modelo, aumentas la permeabilidad y entonces lo que le pongas encima va a pasar, va a atravesarla muchísimo más fácilmente. En este caso sería el alergeno. Entonces el alergeno al llegar a la zona basal se encuentra con las células del sistema inmune y las células del sistema inmune procesan el ligando y se convierte este ligando en un reclutador de nuevas células. Con lo cual lo que está haciendo es favorecer una inflamación a largo plazo. Esta inflamación favorecería que se produjera una respuesta inmune sistémica cuando la agresión se realiza continuamente varias veces, es decir, de forma constante, no continuamente sino de forma constante varias veces. Hay varios insultos, varias agresiones, al final se produce. Otra cosa que hemos descubierto es que no todas las proteínas pueden ser alergenos. Hay determinadas familias que tienen esta propiedad y no todos los miembros de las familias son alergenos. Los alergenos suelen llevar o suelen ser transportadores de líquidos. Por otra parte, dado que estamos en la Politécnica, tenemos otras líneas aplicadas. O sea, todo lo que estudiamos en la básica solemos intentar transformarlo en tecnología. Y hemos participado en hacer distintos dispositivos diagnósticos para detectar la alergia, pero también para la búsqueda de alergenos en alimentos, alergenos ocultos. También estamos desarrollando tratamientos de inmunoterapia basado en VLP, basado en partículas virales. Y todo esto obviamente se realiza siguiendo los tres niveles. Primero, tengo un grupo de computacional muy bueno, en el cual ellos ven cómo puede ser la interacción entre proteínas. Después pasamos a la bioquímica, producción en planta, celular y animal. Y así es lo que vamos haciendo. Qué bien. Bueno, y supongo que siendo el CBGP un centro que se dedica mayoritariamente a investigación en plantas, para esta investigación de alergias alimentarias en humanos, ¿tendréis algún tipo de colaboración con el CTB? Me imagino. Bueno, el CBGP se dedica a las plantas no solo como productoras de alimentos, sino también como productoras de moléculas de interés. En ese sentido, mi grupo estaría encajado en lo que se llama seguridad alimentaria. Obviamente, el CBGP solo nos dedicamos a técnicas de biología molecular, es decir, de lo chiquitito y computacional. Y obviamente, para el desarrollo tecnológico hay que colaborar con otros grupos que tienen mayor expertise. Y efectivamente, yo colaboro con un grupo de industriales que trabaja en el CTB, en el Centro de Tecnología Biomédica, entre otros. Y con ellos, con su tecnología, hemos sido capaces de aplicarlo a la energía alimentaria, con la tecnología que ellos habían desarrollado, en un proyecto que acaba de terminar, que se llama Legoscreen. De hecho, justamente vamos a preguntar sobre eso, porque también has comentado que, aparte de las labores de investigación que lleváis a cabo en el grupo de Alice Lab, también tratáis de que todo esto tenga una aplicación práctica. Y dentro de ello está el proyecto este de Alice Screening, que, bueno, de hecho, ha sido financiado durante un periodo de cinco años por los fondos de Horizonte 2020. No sé si, de hecho, tiene nombre en español, pero sería Horizonte. No, no, es Horizonte. Bueno, sí, Horizonte. Horizonte, vale, pues Horizonte 2020, y con casi cinco millones de euros. La coordinación entiendo que está a tu cargo. Sí. Bueno, pues estaría bueno también que nos comentases un poco cómo funciona, qué ventaja ofrece respecto a lo que había antes en el mercado, si ha llegado verdaderamente a utilizarse a gran escala o en qué punto se encuentra actualmente y qué otros proyectos también tenéis parecidos de llevar este saber de la ciencia básica a algo aplicado. Bueno, a ver, empezando por el principio, el egoscreening fue, va a ser una experiencia muy, muy enriquecedora, aunque también es verdad que como coordinadora no es la mejor posición, lo mejor para colaborar en un proyecto europeo es ser investigador, no llevar la gestión, pero bueno. En este caso éramos diez grupos pertenecientes a cinco países y lo más interesante es que había grupos básicos, grupos tecnológicos, empresas tecnológicas y médicos. O sea, que era muy multidisciplinar, cada una de las primeras reuniones lo que más nos costaba es hablar el mismo lenguaje. O sea, os puedo garantizar que lo que consideramos como blanco en un grupo de biología molecular no es lo mismo que lo que consideraban blanco los ingenieros. Era una cosa sorprendente, pero es así, entonces fue muy enriquecedor desde ese punto de vista. Pero además, desde el punto de vista tecnológico ha sido un éxito. En este proyecto partíamos de un desarrollo de TLR4, los desarrollos tecnológicos van de TLR0 hasta TLR9. TLR4 es que había una prueba de concepto hecho, es decir, habíamos demostrado que con el sistema que había desarrollado el grupo de Miguel Holgado, de fotónica y óptica, éramos capaces de medir la unión entre la IgE y un alergeno y llegamos hasta un nivel TLR6. Entonces, ese nivel TLR6 implica que nosotros tenemos un sistema, ya no solo podemos medir uno, sino podemos medir hasta 63 pocillos, distintos alergenos con distintas concentraciones y podemos medir IgE, que esta es la dificultad, teniendo en cuenta que este anticuerpo es el minoritario dentro de la sangre. Entonces, además de implementar o de mejorar el aparato, que tardaba en medir tres pocillos dos horas y ahora tarda en medir 63, 12 minutos, eso es el éxito de los ingenieros, tuvimos que implementar un sistema para retirar todos los anticuerpos y solo quedarnos con la IgE y lo hicimos por medio de nanopartículas. Nos pilló la pandemia, obviamente esto se tenía que haber probado en los distintos hospitales, fue imposible, con lo cual el desarrollo del método de detección de IgE es posible, pero se tarda más. Nuestro objetivo era tardar dos horas y no lo hemos podido reducir de 12, no lo hemos podido reducir porque no hemos tenido tiempo para desarrollar el tema. Justo cuando fue el encierro teníamos que hacer el ensayo clínico, o sea que tuvimos un poco de mala suerte por esa parte. Sin embargo, la tecnología se está desarrollando, de hecho está licenciada por una empresa farmacológica que se llama IFI, creo, pero no me hagáis caso, porque no me acuerdo, y se dedica a hacer ensayos, detección de anticuerpos frente a distintas enfermedades, enfermedades especialmente difíciles de diagnosticar, como puede ser el ojo de lágrima seco, o también, por ejemplo, se ha utilizado para detectar COVID en aguas fecales. Cuando vino la pandemia, esta tecnología la pusimos al servicio, bueno, nos llamaron para que implementásemos un sistema diagnóstico para COVID. Y bueno, fue relativamente mucho más sencillo, lo hicimos con saliva, fue más sencillo porque los anticuerpos frente a un virus se disparan, con lo cual con muy poca cantidad de saliva, prácticamente 100 microlitros, éramos capaces de medir IgA, IgG y IgM, que obviamente, como era el primer contacto, aquellos que habían estado en contacto tenían anticuerpos, aquellos que no tenían estado en contacto no teníamos anticuerpos, con lo cual se utilizó para hacer un screening en Montegancedo, en el campus donde está mi laboratorio, y además para, durante todo el 2020, para vigilar a la población del laboratorio. Nosotros recogíamos saliva el lunes y aquellos que habían estado expuestos, aunque no tuvieran síntomas, se iban tres días a casa, tres, cinco días y luego volvían, ¿vale? O sea, que Alevoscreen no solo sirvió para implementar el método diagnóstico de alergias, sino también para otras enfermedades inmunológicas. Realmente es un sistema para medir anticuerpos. Tú produces el antígeno y luego mides el anticuerpo. ¿Supone esto también, además de la reducción de tiempo, una ventaja con respecto al límite de detección de lo que había anteriormente? No, yo creo que, a ver, depende de cuál sea el antígeno, ¿vale? Pero no, yo creo que el límite de detección puede ser equivalente a otros dispositivos, a otras soluciones que hay en el mercado. Aquí la ventaja es que no necesitamos fluorescencia. Quiero decir, ahora los métodos que son altamente sensibles se utilizan para revelar la fluorescencia. Esto limita porque, primero, encarece, la fluorescencia es carísima, y dos, necesitas frío. Es decir, la fluorescencia hay que conservarla en un lugar frío. Este no. El sistema se basa en la diferencia de difracción de la luz. Cuando la luz incide sobre una superficie plana, tiene un índice de difracción. Cuando tú le pones algo más, aumentas el grosor, esa longitud de onda varía. Pues esa diferencia es lo que está midiendo el aparato, ¿vale? Que en este caso es el MOX. Entonces, esta posibilidad, lo que nosotros tuvimos que hacer es, primero, ajustar la cantidad de proteína que necesitábamos poner para justo tener una diferencia de onda, un diferencial de onda lo suficientemente para poder ser detectado, y luego conseguir que solo detectara la IgE. Porque echar el suero directamente, lo que estabas viendo normalmente era la presencia de IgG, que es lo más abundante en suero. Y no es más rápido tratándose de alergia. En cualquier otra enfermedad es más rápido, porque simplemente tú directamente sobre la superficie donde tienes el antígeno echabas la saliva y en dos horas tenías la respuesta positiva o negativa. En el caso de la IgE, no, por lo que he dicho, porque es minoritario, entonces hay que quitarse primero, hay que deflexionar primero la IgG. ¿Y eso cómo se consigue? Pues nosotros cogemos nanopartículas, en este caso eran nanopartículas de una determinada longitud de onda, que era la que le favorecía el dispositivo, y le uníamos anti-IgGs, anticuerpos que iban a unir IgGs, específicamente incubábamos el suero, bajábamos todas las IgGs, y lo que quedaba en solución principalmente era IgE. Y así lo hacíamos. ¿Pero eran magnéticas de ponerlas en partículas o algo así? No, solo precipitaban. Solo precipitaban. Vale, vale, sí. No era necesario que fueran magnéticas. Aumentamos muchísimo con esto, aumentábamos muchísimo la señal, porque claro, el anticuerpo tiene un determinado tamaño, pero si tú le pegas una bolita coronada con anticuerpos, es mucho más lo que aumenta la superficie. Pero bueno, queda normalizado, digamos, para que se tenga ya en cuenta. Sí, sí, no, no, todavía tienen sus controles, siempre tienen sus controles. No, no, era un sistema súper chulo, es un sistema súper chulo, y de hecho la empresa esta lo está potenciando no para alergias, sino para otras soluciones, o sea que funciona. ¿Y cuántos alérgenos es capaz de este dispositivo de medir? En principio teníamos 63 pocillos, pero bueno, nosotros lo poníamos en tríplicas, por aquello de hacer luego estadística, obviamente tú puedes hacerlo dúplicas cuando ya normalices mucho la señal, pero él media 63 pocillos. Nosotros mediamos al final 17 alérgenos, con control positivo, control negativo, etc. Ahora lo están desarrollando para detectar marcadores de Alzheimer en saliva. Están haciendo cosas súper chulas con este sistema. Pues sí, la verdad. Y hombre, supongo que este análisis de alergias para el sistema de alérgenos sí que sea un análisis más extenso, tendrías que hacer varios. Sí, de hecho una de las cosas que nos pedían los médicos, había cinco grupos clínicos, y lo que nos pedían era no tener un panel de alérgenos fijo, sino tener un poco el panel, lo que llamaban customizado, ¿vale? Porque hubiera mayor diversidad, porque la solución que hay ahora, parecida a lo nuestro, es un panel con 131 alérgenos. Eso realmente confunde más que realmente ayuda, porque a veces hay señales que no puedes entender, no puedes comer, entonces ellos lo que nos pedían es que hubiera menos alérgenos, pero sí que fueran marcadores de determinadas alergias, pues de alergia respiratoria, de alergia alimentaria. La alergia en Alemania no es igual que la alergia en Madrid, entonces que fuera un poco diseñado ad hoc por cada paciente, y eso sí que se podía hacer. Claro, efectivamente, yo imagino que podrías meter como un grupo de alérgenos que correspondan a alergia a frutas o alergia a... Sí, más que por cada paciente, más por cada pacillo, perdón, por cada panel. O sea, tú podías hacer chips más grandes o más pequeños, entonces tú ahí podías poner alérgenos a pólenes de España, alérgenos a pólenes Alemania, de hecho eso se hizo, porque los grupos estaban distribuidos por toda Europa. Había un grupo alemán, un grupo austríaco, un grupo italiano, un grupo español y un grupo de Países Bajos. Y entonces las alergias, tanto de pólenes como alimentarias, son diferentes. Y los paneles se hicieron ad hoc para cada grupo, para que cada grupo pudiera medir y testar su propia población. Y ahí es donde nos quedamos, porque cada grupo clínico tenía que diagnosticar a 50 pacientes que vinieran continuos a la consulta y ver realmente si era mejor nuestro sistema o era más cercano que otros sistemas rutinarios. Entonces, bueno, vino la pandemia y no pudimos hacerlo. Lo hicimos a toro pasado. Pues muchas gracias, Ali, por comentarnos sobre estos proyectos. Si queréis, terminamos esta parte de la entrevista. ¿O quieres decir algo más, Eric? No, para mí me ha parecido muy interesante, sobre todo esta última parte. Además de que, bueno, también nos ha hecho un esquema un poco, Ali, del modelo de trabajo que se utiliza en su laboratorio. Y es interesante que, aparte de todas las técnicas de biología molecular, también tengan el tema de las interacciones de proteínas, toda la parte computacional y tenga también la parte tecnológica. O sea que me parece muy completo y muy interesante. Y producción de proteínas en plantas también. Sí, añadido también por... Ah, es verdad, también quería comentar eso, porque justamente has dicho que, digamos, ahora el único sistema de producción de proteínas heterólogo es en plantas. No, no es el único. O sea, el único permitido. Exactamente. Cuando tú quieres desarrollar vacunas o productos que se vayan destinados a humanos, solo pueden estar desarrollados en plantas. No te dejan utilizar ni levaduras ni bacterias. Pero un momento, ¿qué legislación es esa correcta? Europea. Pero la insulina, ¿no? Es que, a ver... No, la insulina, que fue antes de... Es previa, tiene una fase de... Ha tenido una fase de control que ha tardado 15 años. Te lo estoy poniendo ahora, por ejemplo, todas las transgénicas. Es la misma legislación. Es que ha cambiado recientemente. O sea, si tú dices que es... A ver, si tú dices que una vacuna la has desarrollado en plantas, los procesos, todas las pruebas que tienes que aportar para que te lo acepten pueden llevarte dos años antes de pasar a la fase clínica. En cambio, si lo tienes en levaduras y plantas, tienes que pasar un montón de pruebas que al final no te compensa económicamente. Por eso el desarrollo de plantas. ¿Cuál es el problema de plantas? Que realmente el ratio entre peso seco y proteína producida es muy pequeño. Por eso estamos intentando manipular el retículo endoplasmático para mejorar el sistema. Y a lo mejor un sistema de producción en protoplastos, que a lo mejor algo podría ser así. También, pero es muy caro. Protoplastos, para que no sepas, son celos vegetales, digamos, en suspensión, sin la pared celular. Pero es muy caro. Ya. Es que es mucho más fácil. Al momento que tú tienes unas semillas, ni siquiera semillas, tú tienes plantas de tabaco, inyectas agrobracterium, ya directamente eso empieza a producir. O sea, ya tienes la planta y es muy fácil. Lo único problema es que por cada kilo de hoja, a lo mejor consigues 10 miligramos de tu proteína, que es lo que consigues con un litro de cultivo de levadura. De todas formas, no entiendo muy bien el sentido de la diferencia, porque al final, si tú usas una cepa de levadura que has demostrado que no produce ningún tipo de compuesto tóxico, igual que con un cultivar, pues es que... A ver, es verdad que la pared de levadura, aunque sea inocua, porque la que utilizamos es una levadura etílica, es decir, que produce la fermentación alcohólica, la pared es antigénica, la pared es reconocida como un antígeno. En cambio, en planta, no. O sea, es muy raro que una proteína de planta directamente puesta con macrófagos, que es donde nosotros lo probamos, produzca algún tipo de respuesta en macrófagos. Es inocua. ¿Por qué? No me lo comentéis. Porque no... Supongo que es porque estamos más acostumbrados a consumir plantas, entonces los antígenos de planta son menos inmunogénicos. Pero es que además, en plantas, los sistemas post-traducionales son más afines. Con lo cual, cuando tienes una proteína con mucho puente de disulfuro, glicocidación, acetilación, modificaciones post-traducionales o que tienen una estructura compleja que requiere chaperonas, complejos de chaperonas, un poco... Las plantas son más afines que las levaduras. Aún así, yo sigo prefiriendo las levaduras. Sí, porque para la producción, los rendimientos no tienen nada que ver. Pues nada. Sí, bueno, pues por mí, perfecto. Bueno, con esto creo que damos por finalizada esta primera parte sobre alergias alimentarias y trabajo... Y el trabajo de Ali. El trabajo de Ali o Araceli. Sí, Araceli, la doctora Diasperones. Depende del grado de confianza. Sí, sí, sí. Todo el mundo me ama a Ali, no pasa nada. Bueno, pero que el título de doctora no falte. Por supuesto. Y nada, ahora empezamos una segunda parte, un poco más difusa, pero también muy interesante. Exactamente. Así que sí que es la bienvenida a escucharla. De hecho, lo recomendamos muy fuertemente. Sí, sí, fehacientemente. Muchas gracias. Lo pasas muy bien. Gracias. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.